La FIAB, como institución pública integrante del sistema de la cooperación española y que participa activamente en programas de cooperación ejecutados por la Unión Europea, tiene como una de sus principales misiones el trabajar al servicio de la Administración Pública Española, haciendo posible que participen en programas de cooperación internacional. El objetivo de nuestro trabajo, y que de alguna forma refleja la seña de identidad de la FIAB, es el colaborar con los países para mejorar el funcionamiento de sus sistemas públicos. El equipo humano de la FIAB ha hecho un trabajo excepcional en los últimos años y esto ha supuesto un crecimiento de nuestras actividades sin precedentes. Esto, por un lado, es muy gratificante y nos deja en una situación realmente privilegiada, con una agenda de trabajo muy ambiciosa, pero al mismo tiempo es un desafío. Es un reto que, por un lado, implicará el optimizar recursos y el sistematizar procesos de trabajo, pero, por otro lado, implicará también ejecutar y ejecutar bien todos los programas que tenemos encomendados. Las regiones de trabajo de la FIAB son aquellas prioritarias para la política exterior española. Por un lado, vamos a trabajar en América Latina, ejecutando los principales programas regionales de la Unión Europea en la región. El programa de coordinación de políticas sobre drogas entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, COPOLAD. Por otra parte, la tercera fase del programa Eurosocial, Eurosocial Plus, que ha comenzado recientemente y es el mayor programa de fomento de políticas de cohesión social en América Latina. Por otro lado, el programa de apoyo a la red de policías de América Latina, AmeriPol, también liderado por la FIAB. Y otros dos programas regionales importantes, como son Euroclima, Euroclima Plus, que comienza también este año 2017. Y el programa de fomento de la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho en América Latina. Por otro lado, otra de las prioridades es la región mediterránea, también otra prioridad de la Estrategia de Acción Exterior de España. Y en esa región daremos continuidad a los programas regionales, en materia de justicia, en materia de policía. Y, por supuesto, también el programa de hermanamientos, siguiendo la política de defiendas europeas. El programa de hermanamientos, que es uno de los programas en los que la FIAB es líder en la Unión Europea, le seguiremos dando continuidad en materia de infraestructuras, en materia de sanidad, etc. Gracias.